Chicos, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Si estás en este video es porque eres un pinche manco que no se puede pasar varios demons. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Y sí, lo sé, lo siento, pero sabemos que es la verdad. Así que bueno, el día de hoy te voy a ayudar porque este video es para ti. Así que bueno, si te quieres pasar cualquier demon, sea easy, medium, hard, insane o extreme. Y este último es más difícil, obviamente, y pues tienes que practicarlo más. Pero siguiendo estos pasos, pues va a ser mejor. Vas a practicarlo más rápido y te lo vas a poder pasar más rápido. Así que soy JostcarXD y vamos con cuatro tips para ustedes, obviamente. ¿Qué es para mejorar en el Geometry Dash? Así que bueno, como dije, soy JostcarXD y vamos con los tips. El tip número uno es abusar del modo práctica. ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Fedelova es un apresar! Sí, ya dije que ya todo conocemos al modo práctica y esto y que aquello y que a veces dan lag y muchas cosas. Pero tienen que usar este método de la siguiente manera. Básicamente vas a hacer todo el nivel completo, una run, una practice run, y vas a identificar las partes que más difíciles se te hicieron. Sea una parte de memoria, sea una strifle, sea lo que sea. Pero vas a llegar a las partes que más difíciles se te hicieron. Bien, allí lo que vas a hacer es desactivar el auto-checkpoint y practicar esa parte una y otra 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 vez. Hasta que te salga muchísimas veces. Eso lo puedes hacer con cada parte del nivel que se te haga difícil. Hasta que tengas el nivel súper practicado, súper aprendido y ya estás al 100 para jugarlo. Así que ese es el tip número uno, abusar del modo práctica. Así que vamos con el siguiente. El siguiente tip a tratar es no centrarte con un único nivel, ¿ok? No lo hagan chicos, no lo hagan. ¿Por qué les digo esto? Pues básicamente vamos a ponerte un ejemplo. Quieres pasarte nine circles, ¿verdad? Pues lo que yo te recomiendo es que si se te hace muy difícil nine circles, pues lo que debes hacer es jugar otros niveles muy parecidos, pero más fáciles. Por ejemplo, si te quieres pasar nine circles, como ya dije, puedes jugar Fair Me, puedes jugar Problematic, puedes jugar How Breaker, puedes jugar Fairy Dust. Bueno, ¿qué crees Fairy Dust? Fairy Dust creo que es más difícil. Pero bueno, ya me entendieron y niveles que sean muy parecidos a este se los pasan y ya ahí verán mucha mejoría en lo que es el wave. Vuelven a nine circles y verán que nine circles se les hará muchísimo más fácil. Así que es el tip número tres, no jueguen un único nivel. Y vamos, vamos con el siguiente tip que es jugar con mucho Start Post. Bien, para los que no conozcan el que es el Start Post, pues básicamente tienen que copiar el nivel que se van a pasar buscando la paz. Y si no tienen la opción para copiarlo, simplemente van a un nivel, colocan el nombre del nivel, ponen copiable y allí les saldrá. Si no, pues se descargan un hack o algo ahí y ya se lo copian. Básicamente esto es como un remake del abusar del modo práctica. Básicamente lo que haces es colocar una Start Post en la parte que se te hace más difícil y ya puedes ahí ir practicando cada parte. Y lo mejor es que es muchísimo más interesante ya que tienes la música y tienes todo como si literal tú estuvieras pasando el nivel. Así que no sé, a mí me gusta mucho más Start Post que el abusar del modo práctica. Así que si el modo práctica te aburre, puedes utilizar el Start Post. Así que bueno, ya sabemos cuál es este tip. Así que vamos con el siguiente. Que son los Challenges. ¿Ok? Los Challenges son claves, los retos más que todo se llaman en español. Básicamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Cataclymps. ¿Verdad? Básicamente lo que deben hacer es, si se quieren pasar Cataclymps, hacemos el ejemplo de Cataclymps. ¿Ok? ¿Qué acabo de decir? Si se quieren pasar Cataclymps, básicamente lo que deben hacer es identificar otra vez la parte que más se les haga difícil. Por ejemplo, se te hace muy difícil controlar la nave de Cataclymps porque es un Strike Flying. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué es lo que debes hacer en este momento? En este momento, buscar un Challenge en Geometry Dash, colocas Ship Challenge. En este caso sí es Nave. Y básicamente te vas pasando Challenge, Challenge, Challenge. Así como un idiota, como si no tuvieras nada que hacer. Y básicamente estás ahí, 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 todo el día pasándote Challenge. Practicándolos y vas a ver, y vas a ver un nivel muy pero muy alto en lo que sería tu juego del Geometry Dash. Antes de acabar el video, quisiera decirles de que si no saben hacer mucho Strike Flying, pues les dejaré un video aquí arribita. Donde explico el método que yo utilizo para hacer Strike Flying. Otra cosa, que también les dejaré un montón de tarjetitas en este video, básicamente, sobre los niveles más fáciles. Sean Easy Demons, sean, bueno, Medium Demons no tengo, pero Hard Demons, Insane Demons y Extreme Demons. Se los voy a ir dejando en tarjetitas por este video. Para que básicamente vean ustedes qué nivel más o menos se pueden pasar para ir subiendo el nivel poquito a poco. Así que si este video les gustó, chicos, por favor regálame un like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es JokerXD, se cuidan, se bañan, chao.